Oye, la Anto acaba de salir hoy día en la mañana en el Mega y está respondiendo como loca, porque mucha gente quiere participar en el Body Posi Tour. No, pero si hay alguna persona en el Oblast, me etiquetan sus cosas. Ay, ay, perdón. No, pero en serio, así como que hay demasiada gente interesada en ir. Imagínate, me estaba contando antes, como 6.000 personas se le subieron a su cuenta. Son 6.000 personas que en verdad, imagínense, llenemos las playas de todo Chile, en un espacio seguro y maravilloso. Así que, sí, vamos, vamos. Body Posi Tour. Bueno, hoy estamos con esta maravilla. La Anto Larraín vino a darse una vueltita por acá y aprovechó de probarse el domingo. Les quiero mostrar. Yo venía a hablar del Body Posi Tour. Sí, obvio que le empecé a probar ropa y a agarrar las pechugas, porque eso es lo que yo hago todos los días. Es difícil de probar este domingo. Sí, I'm sorry. Bueno, este es 3XL, el Body Dominga. Sí. Es 3XL, entonces, para que cachen, que en verdad, o sea, a mí me queda tan 10 es el SXL. Por lo tanto, yo siento de que, por lo tanto, hay para tallas más grandes que yo. Mira, espérate, espérate, déjame ver, gírate, porque quiero mostrar esto, que no se nota tan bien. Esta parte le queda súper grande a la Anto, ya, para que vean. De pechuga le queda súper bien, pero, sí. Yo tengo la espalda no tan grande. Claro. La cacha ya veo sin tour. Sí, exacto. Pero, para alguien más grande, o sea, hay tallas más grandes que yo, y eso es imposible. Así que... ¡Es bacán! ¡Es loca! Bien. Oye, ya, ahora sí. Ahora que estás con tu domingo en 3XL, por favor, cuenta del Body Positur, que estoy demasiado emocionada. Los partidos mañana vamos a estar en las playas de Iquique, el domingo en Antofagasta, y después vamos a irnos a recorrer. Vamos a estar en Valdía, Bichato, Puerto Aras, La Serena, y Viña del Mar. ¡Ay! Es como una campaña política, me encanta. La Serena, arroba, tallas para todos, y ahí lo siguen, las informaciones. Buenísimo. ¿Y de qué se trata? Porque, en el fondo... Espérate, sale la Maru ahí. Hola, Maru. ¿Estoy haciendo un video en vivo? No, estoy grabando una historia. Ah. Sí, es súper larga del mundo, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la playa? Porque yo también voy a ir el 23 de febrero a Viña. ¿Qué vamos a hacer? Es... Vamos a crear espacios seguros, como libres de prejuicios, donde... Es como, vamos en grupo, a la playa, vamos a hablar de las inseguridades del cuerpo, vamos a promover la aceptación y el amor propio. Perfecto. La verdad es como, vamos en grupo, pasarlo bien. Sí, la Maru va a estar grabando. Hola, Maru. ¿Puedo grabarte? Oye, yo propuse que vayamos a patinar... Espérate, por favor. Que vayamos a patinar... Sí, espérate, esta situación está muy chistosa. Yo propuse que fuéramos a patinar en ropa interna. Mira lo que estaba diciendo. No, en traje de baño. ¿Tú quieres? Ay, de nuevo, de nuevo, mira. Vamos allá. ¡Gracias!